Cuando solo tienes a dos En todos a tu habitación Puede, dulce alma Ni una de ellas se alabró Intentarán, le poseerán Dulces demonios que bailan cancan Le poseerán, intentarán Pero en el fondo envidiarán Que brillas morfón en el ángel Entre hordas de bacteria alrededor Brillas a pesar de todo Vuelas libre y sin limitación Hoy me voy sin rencor Dale amor al dolor Un altavoz da más grito a lo mundano que al infinito Y no quiero sentir la noche que me culpa entera La culpa de un grito Es un meteoro al arraso Cada vez devuelve a mi interior Mientras concierne al corazón Mi cama es para tres soluciones Intentarán, le poseerán Dulces demonios que bailan cancan Te poseerán, intentará Pero en el fondo envidiarán Que brillas morfón en el ángel Entre hordas de bacteria alrededor Brillas a pesar de todo Delas libre y sin limitación Hoy me voy, sin rencor, dale amor al dolor Hoy me voy, sin rencor, dale amor al dolor